¡Suscríbete al canal! ...artículos de descuento que se encuentran colocados en nuestros anaqueles centrales. Acérquese, vea y compare, aproveche y no deje pasar esta única oportunidad. Eh, Margarita, cuando termines de limpiar esto... ¡Juan Rodríguez! ¡Juan Rodríguez! ¡En el área de cajas! ¡Juan Rodríguez! Rosy, ¿qué crees? No se te entiende. Mira, sepárate un poquito y vocaliza. Mira. Juan Rodríguez se le solicita en el área de caja. Se lo mandan. Gracias. Me asustó, oiga. Perdón. Es que va a ser hora de comer y... ¿Va a ir al comedor? Ay, es que... Tengo que hacer unos... ...mandaditos. Pero gracias. Bueno, pues, la veo luego. Oiga, es que quería preguntarle. Tengo unos cuñados que van a abrir una... ...una, este... ...una fondita norteña. Y de este viernes en ocho van a hacer un convivio. Entonces, pues, si usted quiere... Bueno, si puede... Ay, me gustaría mucho. Pues, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, pues, entonces ya quedamos. Bueno. Bueno, pues, si usted quiere... Entonces nos restan $3,500, ¿no? Aquí está. El laboratorio solamente acepta pagos en efectivo. Pero no lo podemos mandar a hacer con un adelanto. Es que me urge para el viernes. No, lo que pasa es que cuando hago el encargo tengo que pagarles el total. ¿De veras? Una parte del sueldo se cobra con vales. ¿No te dijeron? Es que tengo una deuda. Y estos vales solo sirven para comprar aquí en la tienda. Así nos pagan a todos. No te lo puedo cambiar, reina. No te lo puedo cambiar. Lo andaba buscando. Necesito pedirle un favor. Sí, dígame. Es que necesito una copia de mi contrato para un crédito que va a pedir mi mamá. Y en la oficina me dijeron que se tarda como un mes en dar el permiso. Ajá. ¿Usted no podría ayudarme a conseguirlo? ¿Qué es lo que nos causa? Híjole, qué pena, fue mi culpa. No, 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 no se apure. De todos modos no iba a dormir mucho. Entró a las siete. Ajá. ¿Vive lejos? Sí, un poquito. Gracias. ¿Le gusta el barbaco? Sí, ¿por? Es que lo que van a dar mis cuñados de hoy en ocho. Sí me gusta mucho. Sí. ¿Viva el barbaco? Yolanda. Estimada clientela, aproveche nuestras cuentas especiales del día. Toda la generalidad nos tiene 30% de descuento. Necesitamos acercarse al área de puertos para el hogar. Yolanda, dice el gerente que se puede subir, por favor. Aproveche nuestros efectivos descuentos. ¿Recibimos esto? Yolanda. ¿Recibimos esto? ¿Qué es el periador? Gracias por ver el video